Recibimos en nuestro estudio de Baxar Mercado de TV Universidad aquí a Nicolás Mateo. Bienvenido, Nico. ¿Cómo te va? Hola, estoy bien. Bueno, obviamente que te recontra mil invitamos porque vimos la fecha que te presentás ahora el fin de semana aquí en la Ciudad de La Plata. Así que dijimos, bueno, Nicolás Mateo, venga para su orido plateado a la Ciudad de La Plata que me dijiste que era uno de los lugares que hayas venido a tocar. Sí, debe ser la cuarta vez, algo así. Si me preguntás así rápidamente, o yo me autopregunto cuál fue la primera, creo que fui a Pura Vida, con una banda que tenía llamada La Moto. Estamos hablando del año 2010, algo así, hace como 10 años. Bueno, cuéntanos un poco cómo andás, cómo te trata este año 2022. Seguramente andás en algunos proyectos, obviamente, durante todo el año. Con lo que tiene que ver con la música y con otras ramas del arte. ¿Dónde no viste? Este año, la verdad es que, bueno, yo trabajo de actor, además de hacer música, me agarró filmando por mayo o junio una serie que tiene una producción, digamos, independiente, por decirlo, sobre un tema argentino que tiene que ver con las Malvinas, no con la guerra. Un caso llamado Operativo Cóndor, un caso político así. Así que estuve haciendo así medio de guerrillero. Coincidente con eso, la fecha así como más importante del año fue en el Festival Mutante, que es un festival que se hizo en el Complejo C, allá en Capital, de donde soy oriundo, por Chacarita. Así que nada, eso fue como lo más fuerte de la primera parte del año. Y ahora me agarra con la presentación de Spamento, del disco, viniendo aquí a La Plata y al domingo subsiguiente también presentándolo en Capital y estoy filmando una serie que se está haciendo sobre la vida de Coppola, que justamente estos días se estuvo nombrando y tengo un personaje ahí en la serie. Bueno, ya está, tenemos la primicia acá, uno de los actores, así que menos mal que no salió todavía la serie, si no ya te estábamos entrevistando por la serie también. Bueno, contanos un poco sobre la banda, quiénes te acompañan en las fechas y de qué se trata este recorrido con la música tuyo, que nace mucho después de lo actoral. Así que contanos un poco esta historia. Sí, ahora estoy acompañado por un cuarteto, sería, formamos un quinteto, intenta hacer como una mini orquestita, hay violín, percusión, bajo, batería, guitarra y voz por mi parte. Son composiciones mías, un poco frágiles, un poco melancólicas, yo soy como un trapero al revés, digamos. No sé, digo, un trapero como que exacerba y dice que tiene cinco autos y mucho sexo con mucha gente. Bueno, lo mío es como un poco al contrario, no tengo nada de todo eso. Es un poco más buscarlo. Igual, fuera de broma, son canciones que apelan un poco más a la emoción, a cierta melancolía, a cierta introspección. Son las letras que hago, son muy autorreferenciales en un punto, pero tratando de ser plural, hablando de mí mismo. Y en vivo suena eso, digamos. Es como un poquito de rock, un poquito de tango, un poquito de bolero, un poquito de amor. Nico, vos te presentás con esta banda. ¿A partir de cuándo nace esto de presentarte conmigo? Este grupo concreto hace dos años que estamos tocando. Ok, ok. Siempre pasé a hacer un proyecto solista, digamos, por diferentes músicos. Me acompañaron músicos de todo tipo, de todo calibre. De hecho, bueno, te contaba fuera de aire de Fermín, que es uno de los productores de Dillon, que me ayudó mucho a armar el disco anterior. La verdad que tuve la suerte de tocar con mucha gente y que me acompañen y me ayuden a desarrollar mi proyecto. Bueno, decís hace como dos años que se formó la banda. ¿Ustedes atravesaron la pandemia juntos o te largaste a componer ahí también algo? Es justo la banda en sí. Esta, Pichónz, es una banda post-pandémica. Venía tocando en trío, más en un plan más rockero, con más volumen inclusive. Bueno, la frenada que pegó la pandemia para todas, todos. Y ahí, medio, en el patio de mi casa, un amigo que vive cerca me dijo, mirá, yo puedo sacar los temas en el bajo, no sé qué. Todo muy tibio, muy con barbijo de por medio. Claro, sí. Era como una especie de rareza, de no sabíamos a dónde iba a parar el mundo. Entonces, fue más para matar el tiempo que otra cosa. Y eso derivó en buscar un percusionista y, bueno, después la inclusión del violín, que ya estaba también en el disco anterior. Y nada, pude armar en esta banda, fusionar un poco el trío rockero con una cosa más acústica de violín y percusión. ¿Última fe nace de la pandemia? Última fe, la composición concreta, sí. La tiro porque me la quedé dudando, yo la escuchaba. Y pensaba, ¿qué será? ¿Será de la pandemia? Total. Es que son esas cosas de las canciones que tienen, a veces, para mí, un poder, ¿cómo se dice? Adivinatorio, digamos. Hacen como futurología a veces. Uno a veces escribe algo que no entiende bien. De hecho, mis letras pueden ser bastante abstractas. Sí. Pero después empiezan a tener un sentido en la realidad o en la realidad de mi vida que no lo esperaba. Y con Última Fe pasa algo de eso. Es una especie de grito, digamos, de pedido de Última Fe para con el planeta, digamos. Y justo pasa lo de la pandemia y medio que encajaban eso. Lo que sí hice post-pandemia fue el video, el videoclip de la canción, que lo dirigí yo también y es una chica muy jovencita andando en bici y saliendo de nuevo a la calle y yendo a ensayar y qué sé yo. Una cosa muy cotidiana y normal, pero con esta cosa de poder, cuando podemos volver a salir a las calles y a nuestras actividades cotidianas. Así que Última Fe es el tema como más rockero de este último disco y sí, sí, habla un poco de eso. Pero más como del planeta hecho mierda, que es una frase que dice el tema, en el sentido de que, nada, vivimos en un planeta muy lleno de basura, muy arruinado, muy pasado, en donde a veces es difícil encontrarle el sentido, sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes capitales. Bueno, vamos a compartir algo de tu música, nada, le convidamos a la gente con un poco de tu música acá en formato acústico, te adaptás al formato de sonido plateado en este momento, pero el fin de semana te van a poder ver en Ciudad de Gatos igualmente ahí con tu banda y con grandes artistas también. Sí, invito a todas, a todos a que vengan, va a ser una gran noche, pero bueno, ahora toca una canción como para invitarlos, que si querés hago Última Fe, Dale, sí, re. Dale. Vamos con Última Fe. A ver, si con esto va a haber, si con esto va a haber, si con esto va a haber llegado una verdad. El planeta está hecho mierda, las razones no dan más, por favor estemos cerca, porque es la única manera de contrarrestar. A ver, si con esto va a haber, si con esto va a haber, si con esto va. Al veneno de la mente, lo disolví en agua caliente, puse un plato de comida, para compartir el llanto. Va a llorar. Va a llorar. Si con esto va a llorar. Si con esto va a llorar. Bueno, en particular, puse un plato de comida, y con esto va a haber que bajar. Pero si con esto va a haber, si con esto va a haber, si con esto va a haber. A ver si con esto va, a ver si con esto va, a ver si con esto va, habré llegado una verdad. Gracias. Bueno, eso tiene como el pulso así más rockero, no todas las canciones son así. Sí, bueno, hablemos un poco de Spamento, del disco que estás presentando, lo editaste más o menos por... Fue este año, en mayo, sí, a fines de mayo. Bueno, contanos un poco de qué se conforma este disco, cuál fue el disparador, como para que lo crees, y bueno, también un poco cómo fue la producción, ¿no? Bueno, como toda producción independiente, la punta de lanza soy yo, digamos. Muy acompañado, tengo un productor, Diego Acosta, con el que trabajé también en el primer disco y siempre está ahí cuidando mi audio, por decirlo. La grabación también se vio atravesada por la pandemia, porque empecé a grabar el disco en enero del 2020. Me parece hace 300 años. Sí, viste, para esa semana. Eso empezó así con los temas justamente de pulso más rockero y cuando estaba grabando un tema que tiene una pequeña orquesta de cámara, vamos a decir, que tiene muchos arreglos de cuerdas y eso. Ahí vino la pandemia y hubo un parate fuerte hasta casi el fin de ese año, fin del 2020. El disco, digamos, como concepto y como idea es una cuestión, como te decía, que tiene que ver con canciones introspectivas y exageradas. Por eso es pamento, digamos. Es como una especie de dolor exagerado. O como decía Dijepo, yo soy también muy amante del tango, tanto dolor que hace reír, digamos. Es como una ridiculez de dolor y de desamor y de desarraigo o lo que sea. Entonces el disco intenta como que subir el volumen de eso, digamos. Y va por ahí, son ocho canciones que hacen como un relatito de eso. Espamento está presentando Nicolás Mateo. Si lo quieren ir a buscar en las plataformas digitales, están todos invitades. Así que vayan allí a las redes sociales, síganlo. Apoyen la música también autogestiva. Nicolás, nosotros estamos cumpliendo 10 años con TV Universidad. Ahora te vamos a pedir un tema más. Pero primero te queremos preguntar, desde esta recorrida de lo sonoro, porque nosotros estamos haciendo un poco de nostalgia, un poco también. Estamos como vos. Estamos como en un espamento. En estos años, mirando un poco hacia atrás, ¿no? Que has recorrido y que tenés tres discos ya. ¿Cuál es la distancia? ¿Qué pensás que creciste? ¿Cómo te notás actualmente lo que es tu proyecto ahora y lo que era, bueno, tu primer disco? Bien. Primero un gusto estar a través de la TV, de la universidad, que sostiene ahí una cuestión, sobre todo en la ciudad de La Plata, de espacio para divulgar artistas, como en mi caso. Eso, en principio. Agradecido y contento de estar acá. Después, como me habías preguntado... ¿Qué es lo que vos notás en que creciste y cómo te encontrás actualmente con este proyecto? Sí, mi desarrollo musical, sí. Siento que fue creciendo un poco. A ver, en calidad, siento yo. Digo, las composiciones son mejores. Intento que sean mejores. Después, digo, hay gente que le gustan más canciones de los primeros discos, pero porque le guardan cierto amor o le refieren a algún momento propio de su vida. Pero creo que, nada, que fui mejorando en la calidad técnica y en la calidad compositiva. Digo, avanzando. No sé si mejorando es la palabra exacta. Claro. Avanzando, profundizando. Eso creo que fue lo que pasó. Yo soy más feliz con lo más nuevo que tengo. Igual cuido y quiero las otras canciones. En el show hago un recorrido un poco por canciones viejas también. Pero, bueno, reversionadas con el grupo nuevo. Eso también les da como un nuevo aire. Parecen nuevas también. Qué sé yo. Pero, sí, creo que eso fue el avance más claro es hacia adentro, en la profundización. Insisto con esto de que todo mi mensaje de canciones tiene que ver con una cuestión más introspectiva que para afuera. Bueno, estamos conociendo la música de Nicolás Mateo. Te pedimos un tema más y ya te liberamos. No, por favor. Un gusto. Voy a hacer una canción que está en espamento y es justamente una canción muy acústica como la que está sonando ahora de fondo, que es del primer disco. Intentó traer un poco ese sonido más folky. Se llama Canción del vacío. Ah, en un momento de la canción, si querés pasar el pronóstico... Bueno, dale. Te miro y lo podés hacer. Recen por la canción del vacío y de cómo se volvió a llenar, bloque infinito del destino, dame otra oportunidad, porque está grabado en la memoria, eso que no deja de empujar. Si voy a pensar que solo estilo, me tendría que retirar. Eso lo aprendí de mis amigas, más vale empezar. Porque está clavado en la memoria, eso que no deja de empujar. 18 grados en la ciudad de La Plata, está parcialmente nubulado. Hay más espacio. Sobre el sentimiento, Se vino, se vino a posar. Recen por la canción del vacío y de cómo se volvió a llenar, bloque infinito del destino, dame otra oportunidad. Gracias. Gracias. Bueno, esta tarde sigue, así que quedate prendida, prendido al televisor, porque seguimos hasta las 4 con más música. Muchos artistas, gracias Nicolás por haber venido a Sonido Plateador. Gracias a vos, Sofía. Bueno, te vemos el fin de semana, el domingo 18 en Ciudad de Gatos. Sería bueno 16, ¿no? El domingo 16. 16. Yo también me confundo, ojo. Esta la tengo clara porque lo escribo en internet. El domingo 16 a las 20 horas en Ciudad de Gatos, junto a Sucia y Seca, que va a abrir la noche, junto a Sebastián Rosselló también. Un abrazo grande para todos los artistas también que te van a acompañar. Nos vamos directamente a ver el videoclip de Última Fe y seguimos con ustedes compartiendo mucha música. Dale.